ECO 360 Estamos de vuelta para nuestro último bloque. Cambiamos un poco el switch. Estamos a la arena internacional, ahora Panamá y la cumbre de las Américas. El próximo mes seremos los anfitriones. Y hay varios temas que me gustaría preguntarte como Secretario de Comunicación del Estado. Primero, el tema de la posición de Panamá. Yo sé que es importante la cumbre, es importante los réditos que nos trae, etc. Pero para salir de este tema, porque ha estado en la opinión pública, Panamá el país mediador y el país que sirve de puente. O Panamá el país que toma posiciones internacionalmente y condena violaciones de derechos humanos. Y lo digo porque con lo que ha pasado últimamente en Venezuela, hay un sector de los que analizan este tema, que piensan que Panamá debe tomar posiciones públicas con respecto a esto y condenar las violaciones de derechos humanos, pedir liberación de presos políticos. Y hay otros que consideran que Panamá debe mantenerse tras bambalinas, por la vía diplomática y por la vía bilateral, tratando de lograr cosas, entre ellas servir de puente. Mira, la definición de la política exterior se presentó muy temprano en el gobierno y es un país que quiere consensuar y que quiere dar una alternativa a cualquier conflicto. A partir de ahí, siempre vas a ver a Panamá planteando la salida del diálogo y del conflicto. Evidentemente, alguna gente siente que deberíamos ser más enérgicos o más radicales en las posiciones. Sin embargo, hemos aprendido, o la historia está llena de ejemplos, de que la diplomacia tras bambalinas, como se puede decir, es mucho más efectiva que el arrebato mediático. Panamá ahorita con Venezuela tiene una agenda importante de temas, y no solamente democráticos, sino también comerciales, y de manera que Panamá está actuando en función de esa visión política de relaciones exteriores, y actuando también pensando que vamos a tener una cumbre aquí un mes, donde vamos a tener a todos los presidentes del hemisferio, y mal haría Panamá ahora de generar una situación contraria a esa cumbre. Ya teniéndolos aquí es una ganancia, y la manera de arreglar esos problemas es frente a frente cuando uno puede hablar. De manera tal que sí, vamos a seguir siendo el país que concilia, dándole una oportunidad a cualquier conflicto, a que Panamá sea el vehículo para la solución, condenando lo que haya que condenar también. Sin embargo, yo creo que esa definición ya se hizo, y no creo que cambie por el resto del gobierno. Y en cuanto al discurso, sé que tal vez es un poco prematuro, pero en cuanto a la posición de Panamá en la cumbre de las Américas, no hay ningún adelanto sobre si se hará alguna mención de la importancia y el respeto de los derechos humanos, entre estas cosas, creo que se está esperando, no una condena del tema, pero por lo menos un planteamiento. Evidentemente la cumbre no está diseñada para solucionar un problema bilateral, sin embargo, tampoco puedo soslayar que es una cumbre que tiene un montón de alicientes históricos y políticos. Yo sí te digo que el centro, el discurso del presidente, tiene que ver con el tema de la cumbre, que lo pusimos nosotros, que es el desafío de la cooperación en las Américas. Lo que plantea el presidente es que, cuando tú analizas las realidades de los países en América, tenemos pocas diferencias y muchas coincidencias. La lucha contra el crimen es una coincidencia en todos los países. La desigualdad. La desigualdad, la educación. Es decir, ¿por qué no comenzamos a ver lo que nos une y comenzamos a construir a partir de eso, en lugar de seguir fijándonos en lo que nos separa? Esa es, digamos, la concepción central del discurso del presidente de la República en la cumbre de las Américas. Y sin duda alguna, Aral llamaba la atención, ¿qué tenga que hacer? Mencionabas el tema histórico. Para nadie es un secreto que esta cumbre va a ser histórica. Por primera vez reúne al presidente, bueno, por primera vez es una cumbre de las Américas porque no es un foro tan viejo, reúne al presidente de los Estados Unidos y al líder cubano, Raúl Castro, luego del anuncio de esta supuesta normalización o proceso de normalización de las relaciones. Esto ya le agrega un componente muy importante y de atención que va a tener el mundo y la región sobre lo que pase con respecto a ese tema en esta cumbre. La oposición cubana, por primera vez, va a estar representada en los foros de la sociedad civil en la cumbre de las Américas. Por otro lado, es la atención Venezuela-Estados Unidos con una posibilidad de que también el señor Nicolás Maduro haga la posibilidad de discurso. Estos temas, he escuchado yo una noticia hoy sobre la canciller que dijo que ella creía que estos temas no iban a opacar lo central de la cumbre. Y ese es el reto. Yo creo que todos los países vienen a la cumbre con un ánimo de trabajar el tema central de la cumbre. También hay otros asuntos, como tú muy bien mencionas, que van a gravitar alrededor de la cumbre. Yo creo que el reto diplomático... Le van a meter salsa, para decirlo a un buen panameño. El reto diplomático para Panamá es lograr que su cumbre sea exitosa. Y eso pasa por no solamente que el tema de la cumbre se desarrolle como tal, sino también que estos temas en los que hay expectativa a nivel continental, de alguna manera, se aborden o se toquen legítimamente. Yo creo que ha habido una buena convocatoria, yo creo que a eso hay que reconocerlo. Yo creo que estamos, hasta allí, quedando muy bien con respecto a una capacidad de convocatoria. Y yo creo que eso está ocurriendo porque se está interpretando que sí Panamá puede ser esa mesa para el encuentro. Y te doy un dato interesante histórico. La última vez que dos mandatarios de Cuba y de Estados Unidos se reunieron fue en Panamá. Precisamente en Panamá. Hace 55 años. Es decir, así que hay mucho condimento. Ahora bien, está el lado también del pueblo panameño que dice, bueno, ¿y las cumbres qué? Y yo quiero que la comida esté más barata, y la gasolina, y la seguridad. ¿Qué me trae a mí la cumbre? ¿Por qué tenemos que pasar por todo esto y pagar todo lo que cuesta la cumbre? Se hizo un traspaso, se aprobó creo que un traslado de partida para los gastos de la cumbre, entre otras cosas. ¿Qué le dice el gobierno? ¿Por qué le está diciendo el gobierno a estos ciudadanos? Hay dos tipos de beneficios en estas cumbres. En este caso, que es la cumbre más importante de América. Hay un beneficio directo, y te puedo anunciar ya, que a partir de la primera semana de abril, Panamá va a tener una ocupación hotelera del 90%. Es decir, si tú hoy quieres reservar una habitación, en abril, en la primera o segunda semana, posiblemente no la consigas ya. Ahí hay una inyección directa, económica, muy importante. Solamente en periodistas tenemos más de 1.600 registrados. ¿Tienes alguna cifra aproximada de la cantidad de personas que pudieron estar viendo a Panamá? No la tengo actualizada, te la prometo conseguirla. Pero te estoy hablando de... Solo a nivel de periodistas, 1.600 registrados. Sí, registrados. Y delegaciones de 2.000 personas. Delegaciones muy grandes. Aquí esperamos seguramente mucho más de 10.000 personas que vengan directamente a la cumbre. De manera tal que eso tiene un impacto en el turismo, en el transporte, en servicios, directos en la cumbre. Pero además, la cumbre tiene un tema, que es cómo nosotros hacemos de la cooperación multilateral un mecanismo más vivo. ¿Qué es básicamente? Donde nació el BID, donde nació la CAF. Esa cooperación multilateral que existe hoy, el presidente ha planteado que sea a un nivel mucho más fuerte. Que la cumbre emite un mandato hacia la cooperación multilateral y eso eventualmente trae proyectos y bienestar al pueblo. También hay otro beneficio turísticamente. Vamos a capitalizar, estamos sacando una campaña internacional porque tú vas a tener mucho reconocimiento de marca de Panamá. No muchas veces vas a tener la palabra Obama al lado de la palabra Panamá, en términos de marca. Eso hay que capitalizarlo ahora. La autoridad de turismo va a tener una campaña internacional andando de manera tal que la gente no solo se fije de Panamá sobre la cumbre, sino por los múltiples atractivos turísticos que tenemos. Nos queda poco tiempo. ¿Cuál es el principal reto, según Manuel Domínguez, para la administración de Juan Carlos Varela? Yo pienso que el principal reto es devolverle al panameño la credibilidad en su gobierno, en sus gobernantes. Y eso dentro de ese reto hay otra múltiple, pequeños retos. Pero ese está arriba como el macro. Ese está como el macro. Ahí está un gobierno eficiente, un gobierno honesto, castigar al corrupto. Es decir, ahí dentro de ese macro, yo creo que hay una gran incredulidad. Lo sentimos como gobierno, lo sentimos nosotros. Sentimos el rechazo, el cinismo que se instaló en la sangre de mucha gente en función de un gobierno que no respetó unos consensos mínimos. Y yo creo que al final de este gobierno, quisiéramos, pues, tener una posición donde la gente siente que el instrumento de elegir un presidente y vivir una democracia es bueno y les conviene. Así que ahí, digamos, hay un reto grande. Hay una pregunta que sin querer personalizarlo, la venía pensando cuando cuadramos que viniera el programa y quisiera hacerla para terminar el programa. Y voy a hablar por mí. Y lo he dicho públicamente. Yo considero que de todo lo que ocurrió en los últimos años, y lo voy a decir de manera muy responsable, yo creo que una de las personas que promovió una serie de prácticas que le hicieron mucho daño a este país fue precisamente el anterior secretario de Comunicación. Y cuando escuché que te habían designado secretario de Comunicación, una de las primeras cosas que pensé fue, vaya, le toca a Manuel Domínguez reemplazar a Luis Eduardo Camacho en el cargo de secretario de Comunicación del Estado. Fíjate, cuando el presidente me hace esta propuesta, yo creo que el presidente demarcó qué estilo de gobierno quería en el sentido de comunicaciones. Yo soy un formado profesionalmente en comunicaciones, vengo del canal de Panamá, que también tiene sus prácticas, su manera de comunicar, y si el presidente hubiese querido un político, que era el caso de Luis Eduardo Camacho, tú le pones un político, 100 micrófonos, el político va a hablar todo el día. En el caso mío, yo veo la comunicación un poco diferente. Si hay un reto, hay gente que todavía extraña ese estilo, te lo digo propios y extraños, me dicen, oye, pero tú no sales a golpear, y tú no sales a... No, no, es que cuando el objetivo tuyo es avanzar una agenda de gobierno, ese es tu objetivo, no golpear y salir a plegarse con nadie. Bueno. Manuel Domínguez, muchas gracias por haber estado en ECO 360 esta noche y nos volvemos a ver mañana a las 8 de la noche. Chao. ECO 360 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.